¡Aún estoy muy molesto! ¡Las escuché a ustedes y por eso los dejé ir! ¡Los malditos se salieron con la suya! ¡Ay, por favor, Jakub! Tienes que olvidarte de eso ya. Recibirán su castigo, ya verás. De verdad espero que todos ellos sufran mucho. Deseo que paguen el precio de sus acciones. Mamá, por favor, no los maldigas. Las maldiciones pueden regresarse hacia nosotros. Y tú, no hables. No puedo creer que intervinieras para ayudar a esa chica. ¿O de qué lado estás, hija? Mamá, lleva en su vientre un bebé, un bebé. No debemos desear eso. El daño sería irreparable. Esto es una desgracia, hija. Es una gran desgracia, Kader. Sí, esta familia está rodeada de gente aprovechada. Esta chica sigue siendo muy ingenua. ¡Y todo esto es por tu culpa! ¿Y qué hacemos? Debes aceptarla tal cual es. Además, tiene razón. Tal vez se maldecido muchas veces y ahora nuestros hijos están pagando el precio. Ella es nuestra hija. Tenemos que tolerarla. Solo nos queda soportar sus donterías. Hablan como si yo no estuviera aquí. Son malos. Son los peores padres. Crueles. ¡Qué tristeza! Vaya, vaya, vaya. ¡No puede ser! Vaya, vaya. Buenas noches, señor Jacob. ¿Cómo está? Buenas noches, señora Seyma. Tengo muchos problemas. No estoy para nada bien. ¿Lo puedo ayudar en algo? Quería preguntarle sobre mi nieto. Seguramente ya debe saber que está en la correccional. Pero no creo que sea yo la indicada para hablar sobre su situación. Soy la abogada de su hijo. Y trabajo para liberar al señor Eyup. Ya no. No lo haga, abogada. Perdone, no entiendo. Bueno, olvídese de Eyup. Lo que hacía por él ya no importa. ¿Usted quiere que deje de ser la abogada de Eyup, señor Jacob? No. No deje de ser su abogada. Pero asegúrese de que ese maldito no salga. Hassan debe salir. Pero su padre no. No responda ahora. Tómese su tiempo, piénselo bien. Hasta luego. Ahora, ¿qué pasará con Hassan, Jacob? El pobre regresó de nuevo a la correccional. Es nuestro nieto. Tenemos que ir a salvarlo, por favor. ¿Quién sabe qué está haciendo ahí? Cálmense, mujeres. Iremos a visitarlo cuando las cosas hayan mejorado un poco. Los dos están en la cárcel. Tanto el padre como el hijo. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que quieres que pase? Quiero que ambos salgan libres, por supuesto. ¿Qué clase de pregunta es esa? Y si solo pudiera salir uno en lugar de otro, ¿a quién de ellos escogerías entonces? Ayuda a Hassan, papá. Es casi un niño. Nadie debe ser forzado a tomar tal decisión. Ayudaremos a Hassan, cariño. No te preocupes, tenlo por seguro. Eso espero, eso espero. Pero ¿cómo lo harás, papá? Tengo mis propios planes, hija. No tienes que preocuparte por eso. ¿Lo comprendes? En cuanto a ti, Hassan. Si vuelvo a escuchar en esta casa que dices que mi hijo es Eju, te echaré a ti también. Gracias. Gracias.